Hemos padecido dos calamidades que nos han traído muchos dolores, sufrimientos externas. La pandemia y esta inflación, que es mundial, propiciada, más que nada precipitada, exacerbada por la guerra en Ucrania, que ya venía mal la economía, se complicó con la pandemia y terminó de agravarse con la guerra. Entonces, son factores externos que pueden mejorar, pueden cambiar. Por eso celebro también que ya no hay el ambiente que hubo al inicio de la guerra. ¿Se acuerdan? Sanciones y declaraciones y acusaciones mutuas, como que se ha serenado un poco el ambiente mundial. Entonces, sí pueden haber oportunidades de un arreglo.